¿Qué es la Fundación Más Humano? Soy Beatriz Sánchez, directora general de la Fundación Más Humano y para nosotros es un orgullo ser finalistas de estos premios de la Fundación Corresponsables por nuestros premios al Pensamiento y Acción Humanista que nacen hace dos años con el objetivo de reconocer a aquellas personas que han dedicado su trayectoria profesional a través del pensamiento y la acción a desarrollar y capacitar a otras personas en condiciones de igualdad José Antonio Madina, Adela Cortina, Toni Bruel, coordinador general de la Cruz Roja o Ana Bella han sido uno de nuestros premiados en las últimas dos ediciones de estos premios y ahora para nosotros el reto de sostenibilidad es seguir generando un impacto positivo en las personas trabajando principalmente en el área de empleabilidad de niños, mujeres y jóvenes así como impulsar un liderazgo humanista tanto en el mundo de las empresas como en nuestra sociedad ¡Gracias!